Un año atrás tuve dos opciones, impulsar los cambios a través de las armas o hacer una ruptura y sembrar amos revolucionarios. En nuestra comuna hemos vivido una serie de situaciones generadas por el conflicto armado y la exclusión social. Estigmatización, desplazamiento forzado, la afectación al valor supremo de la vida y la desaparición forzada. Mi hermano Juan Gabriel Marín fue desaparecido el 11 de noviembre del año 2004. Encontramos su cuerpo dos días después, lo despedimos en medio del silencio para no ponernos de frente. Los ojos estaban puestos sobre mí. Los responsables de este hecho esperaban mi reacción y algunos allegados esperaban que vengará este hecho. Estábamos viviendo una serie de situaciones muy complejas en el territorio. Se nos impuso la ley del silencio, no podíamos salir de nuestras casas y teníamos básicamente tres opciones. Integrar los ejércitos, ser padres a temprana edad o simplemente trabajar en lo que no deseabas. Pero en el año 2005 conocí una luz, conocí una esperanza. La Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización con 23 años de trabajo en este territorio. Y ha dedicado su labor fundamentalmente a acompañar y fortalecer los sueños de las juventudes. Yo recuerdo muy bien que el día que llegué a la ACJ, un sábado, más o menos a las 2 de la tarde, me recibió un chico, me dio la bienvenida y me dijo bienvenido a la Casa de los Sueños. Yo recuerdo que esa reunión a la que asistí, había más o menos unos 15 chicos, tenían cámaras analogas en sus manos, hablaban de memoria, hablaban de territorio, hablaban de no violencia, hablaban de identidad. Eso no era muy, digamos, conocido para mí. Esos términos no eran muy comunes en el barrio. Entonces, me di cuenta que la ACJ me iba a permitir encontrar el lugar en el mundo, encontrar el lugar para construir los sueños, para resistir y sobre todo para construir los proyectos de transformación. Me dieron poder, me dieron una cámara análoga para salir al barrio, para retratar, para registrar la cotidianidad del barrio, para retratar los rostros de la gente, para retratar los paisajes, la cotidianidad, el trabajo de las comunidades. Aquí hay unas fotos del año 2005, esas primeras imágenes que pude registrar, una forma también de contar que además de violencia, además de situaciones de exclusión y pobreza, había esto, había resistencia, había amor por la vida. No fue suficiente registrar a través de la fotografía lo que estaba pasando en el barrio. Empezó a cobrar sentido eso de lo que hablaban los chicos en esa primera reunión. Especialmente dos palabras, memoria y no violencia. La memoria nos permitió comprender el porqué de todo eso que habíamos vivido, el porqué de las desapariciones, el porqué del reclutamiento forzado, el porqué de las violencias. Y la no violencia, un legado de movimientos sociales de otros países de Latinoamérica, de Europa y de Asia, nos permitió también tomar la decisión de salir a la calle, de emprender acciones, de juntarnos con otros y otras. Entonces no fue suficiente solamente la comprensión de lo que estaba pasando en el territorio, sino sobre todo fue necesario actuar, salir a la calle. Entonces en el año 2006 se vino un proceso muy importante para este territorio. Lideramos junto a otros chicos y chicas del barrio una propuesta que se llamó U-Gandhi, promover la no violencia activa, fue ese referente de Mahatma Gandhi a través de la lucha y el arte. Empezamos a hacer un trabajo de base, empezamos a decirle a la gente que era necesario sembrar la esperanza, sembrar amor en los barrios, sembrar posibilidades para el futuro. Pero también empezamos a decirle a la comunidad que estaban pasando cosas, que eso que pasó en el año 2002 en nuestro territorio seguía ocurriendo y que era necesario también denunciarlo, evidenciarlo. Bueno, se vino este proceso de la caravana Buení porque los límites no son fronteras, porque no solamente los armados controlan el territorio, nosotros también lo controlamos, también soñamos en él. Y así empezamos a sembrar amor revolucionario. La ACJ nos ayudó a sembrar amor revolucionario en el territorio. ¿Y qué es eso del amor revolucionario? Es fundamentalmente aquello que nos hace levantar todos los días con ganas de transformar, con ganas de montarnos, aquello que nos permite no olvidar, aquello que nos permite seguir soñando el territorio. Eso es el amor revolucionario. ¿Y cuál es la invitación? Como lo dijera José Martí, lo que quede de aldea en América ha de despertar. Porque estos tiempos no son para dormir con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Es necesario revitalizar la esperanza, la solidaridad, volver a la calle, hacer que el amor revolucionario arraigue nuestras vidas. Es necesario juntarnos con otros y otras. Es necesario hacer la lucha de las víctimas en nuestra lucha. Hacer la lucha de los jóvenes en nuestra lucha. Salir a la calle, esa es la consigna. Eso es lo que nos ha permitido estar vivos en este territorio. No olvidar, construir, soñar nuevamente las utopías, sembrar la esperanza. Que el amor revolucionario habite en cada una de nuestras vidas, en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro barrio. Porque ese amor revolucionario que sembraron en mí, nos ha permitido estar de pie y seguir adelante. Gracias. Gracias.